Este es el men que baila provocando excitaciones en hombres, apérate. Buenas tardes, hoy quería compartirles una frase que leí hoy que me cambió la vida y era la siguiente. El éxito es como un embarazo, todos te felicitan pero no saben cuántas veces te metieron a ver. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo andan? Bienvenidos. ¿Te gusta el...? No, no, a menos que sea de chocolate. Lo que pasa es que una vez me comí un chocolate en forma de... 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 en forma de peli. Era tamaño normal, como así. Entonces me lo comí y estuvo bastante rico. No es cierto, no es cierto. Oye, ¿y recién íbolo 8 en VR? A huevo que sí. Y esta vez no me voy a asustar y no voy a dejar que ustedes me asusten y controlen todo lo que estoy haciendo, ¿eh? Se van a cansar ustedes de tanto querer asustarme en el poder. ¿Y la cabezona? Aquí está la cabezona. Bienvenidos a todos, banda. Vamos a continuar con... Resident Evil Village en VR. Otra vez a este mundo. Todo sea por mi hija. Mi... eh... Rose. Casi se me olvida su nombre. Pero yo todo lo que hago, lo hago peleando por... o sea, por ella. O sea, para recuperarla. ¡Ay, huesos! Oye, sí que está profundo, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡A la madre! Me dijo que era tímida. ¡Vamos! ¡Rose! Voy por ti, Rose. ¡Hija mía! ¡Rose! ¿Dónde estás, Rose? Ahí está. ¿Me lo emprestas? Es para mí. No, mami. Está viendo Gamster Gaming. Le dio asco. ¡Hola! ¿A dónde vas con la niña especial de mamá? ¡Ese es mi hija! Así que no te interpongas, perro. Te voy a disparar en la cara. ¿Por qué? Ahora estás encerrado. Este es mi territorio. ¡A la madre! Le salió morroides. ¡Vámonos a la chingada! ¡Supérame, amiga! ¡Supérame y ya! No es tan difícil. Podré romperla o golpearla con algo. ¡Ah! ¡No, mami! Así no funciona la vida. No simplemente vas a golpear algo y te va a parecer un camino hacia la salvación. Ah, pues ya. Ya gané. Ya salí. Oye, qué rápido fue tomar este, eh. Después de todo lo que me tardé en los demás, este fue como de que, bueno, aquí está. Lo agarro y listo, me voy. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola, madre! ¡Amo, Emir! ¡Ay, huesos! Yo la puse ahí. ¡No! ¡Que soy imbécil! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pensé que iban a pasar por el otro lado! Con permiso. Con permiso. ¡Oh! ¡Chingado, chingado! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Vámonos! ¡Mamaste! Ahí está. Ahí está. ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Quítate! ¡Ah! ¡A mi mir! ¡A mi mir! ¡A mi mir! Ya no soy el mismo de antes Ahora soy un guerrero Un guerrero que está dispuesto a matar A matar a quien sea Con tal de conseguir Salvar a mi hija He cambiado Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Me sorprende que hayas llegado hasta aquí Mataste a mía Mátame y acaba el trabajo Creo que nos hemos descuidado Y Miranda lo sabe Yo la conozco Mis huevos Te van a chingar, te van a chingar Vas a ver A la madre A la madre A la madre Eres tú Se va a transformar en una cosa fea Se va a caer ¿Por qué? Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano A la madre No tengo balas ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A la verga A la verga A la verga Correle wey Correle wey ¿Qué mamá? ¿De dónde sacan todas estas cochinadas? Bueno, no me importa Yo lo que quiero es recuperar a mi hija Rose Ándale perro Adivina quién se va a quedar sin su agüita Wey, escuché una voz No mames ¿Qué haces aquí? ¿Qué pedo contigo? ¿Qué pedo con esto? Ya no entiendo qué está pasando Es un lugar de locos Me va a saltar Me va a saltar el pez ese El pez ese me va a saltar Banda Correle, correle, correle Correle, correle Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No 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 Y murió Fin del video Ah, me mató el tiempo Vámonos Correle, correle, correle Correle, correle Holy shit, holy shit, holy shit Oh, la madre, la madre Lo hice, lo hice, lo hice Oh, la madre No ¡Mierda, no! Otra vez Vámonos Verga, 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 verga Correle, güey, correle, güey ¿Y esto qué hace? ¿Me va a llevar a otro lugar? He pescado uno gordo Ay, qué chistoso, Ethan Qué chistoso, eh Súper necesario tu comentario, amigo Va a tirar esta madre Va a tirar esta madre Va a tirar esta madre ¡Vámonos! ¡Oh, la madre! ¡Casi me da! Este va a ser el boss más fácil entonces O no sé qué onda Ahora sí Abrir la presa Te vas a ahogar Me lo voy a chingar ¡Oh, la madre! Este lugar es totalmente distinto Sin el agua ¡Oh, la madre! ¿Y esto? Cargador de gran capacidad ¡Ah, la madre! La tengo bien larga ahora ¡Oh, la madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡Vas a morir! ¡Ah, la madre! Tengo poca vida Tengo poca vida ¡Uy! Ya sé qué voy a hacer ¡A la bestia! ¡Toma, perro! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mierda! ¡No le di! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Es tu fin! ¡Oh, la bestia! ¡No, no, 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 no! ¡Córrele, córrele! ¡Vas a caer en ese explosivo, maldito! ¡Nadie va a vencer a Ethan! ¡Vámonos! ¡A la bestia, a la bestia, a la bestia! ¡Córrele, güey, córrele, güey, córrele! ¡Estás pero bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Oh, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Está bien cerca! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Oh, me vengo! ¡Ya no tengo balas, ya no tengo balas, ya no tengo balas! ¡Uy, córrele, 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 córrele! ¡Vámonos a la chingada, vámonos a la chingada! ¡Gatito, gatito, gatito, gatito! ¡Te quieres morir! ¡Ven para acá, entonces! ¡No! ¡Fuck! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Hizo la de Cell! Easy peasy, banda Eres mejor de lo que pensaba Eres el último imbécil en mi camino ¿Verdad? ¡Hola, a ver! Eres el último pe... Que me queda ¡A mimir! Coger Que nunca se les olvide coger las cosas, banda Me lo voy a chingar este a balazos Me lo voy a chingar, me lo voy a chingar, me lo voy a chingar, mira ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Shit! ¡Mierda! ¡Ah, te gustó el beso, te gustó el beso! ¡Apapeadas! ¡Apapeadas, apapeadas! ¡Me lo papeo! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Eh? ¿Quién sigue? ¡Ando prendido, ando prendido! ¡Órale! ¡Balas, ya! ¡La magnum! ¡A mimir! ¡De dos balazos de... ¡Wow! ¡No, ma! ¡Eh, no, hombre! ¡Eso está demasiado! ¡Mira! ¡Mira, mira! Me la pellizcan, así les voy a disparar desde aquí abajito a la bestia Vencimos al siguiente, al siguiente, este, no sé cómo llamarlo, monarca, al siguiente rey o al siguiente castillo Y nos falta el último Nos queda Dross Nos queda Dross y la madre Miranda Es la meca de la irreverencia Es la meca de la irreverencia Osa, es la meca de laassemblea ¡Viva, mi cabezaológica!